Y Get On Board viene justamente a complementar y nos venimos a complementar mutuamente en un montón de cosas y nosotros estamos especializados y venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el tema del empleo y del reclutamiento. Somos la plataforma de reclutamiento tecnológico con más usuarios en Latinoamérica. Desde el principio hemos estado especializados en tecnología, empezamos ya hace varios años, íntegramente por personas que trabajamos en tecnología y que creíamos que era importante darle una mirada distinta al reclutamiento, que creíamos que la manera en la cual tradicionalmente se recluta la tecnología no necesariamente era transparente, no necesariamente era buena con los profesionales, no necesariamente ponía el foco en las ofertas y en los empleos que realmente importan. Y así comenzamos a construir una plataforma que empezó en Chile, luego se expandió para Perú, Argentina, Colombia y luego México. Y hoy en día también tenemos una gran cantidad de empleos remotos de todo el mundo, muchos de los cuales están también en Estados Unidos y otros empleos remotos que están a lo largo de Latinoamérica. Hoy tenemos más de 140.000 profesionales que se han registrado, más de 7.000 empresas que han publicado 15.000 procesos de selección. Y ya vamos casi, casi para el medio millón de postulaciones que se han enviado a través de la plataforma. Y GetOnBoard busca hacerle el proceso fácil a ambas partes. Como ya les contaba, estamos 100% especializados en tecnología. Estos son algunos de los perfiles y de los cargos que se pueden encontrar en GetOnBoard. Desarrolladores backend de todo tipo de lenguajes, desarrolladores frontend también en todo tipo de plataformas y de frameworks, data science, gente de DevOps, de Cloud, de CIS Admin, de QA, desarrolladores mobile, gente de Machine Learning, diseñadores UX, UI y todo lo que está alrededor, growth, SEO, etc. Nos hemos decidido especializar en tecnología desde el principio. Hay otras carreras también que por ahí tienen un corte no tan digital, pero que están relacionadas con tecnología como algunos perfiles más comerciales. Pero nuestro foco siempre ha sido el alimentar y conectar las grandes empresas y las buenas empresas tecnológicas y las startups de toda la región con el talento que vale la pena. Y es justamente lo que queremos hacer también en México y lo que queremos hacer a través de esta alianza. Ya hay muchas empresas a nivel latinoamericano y a nivel global que han contratado y han encontrado talento gracias a nosotros. Y es una misión que seguimos persiguiendo. Hace poco venimos de ser parte del programa 500 Startups en San Francisco, justamente buscando empezar a conectar el talento latino con las empresas estadounidenses. Hoy el trabajo remoto está más fuerte que nunca. Es una de nuestras prioridades. Hay una oportunidad para Latinoamérica muy fuerte de poder potenciar el trabajo remoto y de que todos tengamos la posibilidad de conectarnos a ese mercado. Y es una de las cosas que queremos facilitar. Como les contaba, nuestro foco tiene que ver justamente con hacer fácil la conexión para ambos lados del proceso. Nos preocupamos mucho de la calidad y la rapidez de la postulación. Solamente se publican empleos que cumplen con nuestros estándares de calidad. Tenemos un comité que revisa permanentemente, absolutamente todos los empleos que son publicados en Ground Board. Tenemos ciertos estándares de salarios mínimos con los cuales las empresas pueden publicar. En general tenemos muchos valores, muchos criterios para privilegiar a las empresas que realmente son buenas. Justamente por eso también encontramos que había una alianza tan natural con Software Guru. Y con lo que está haciendo Best Place to Code. Que se trata justamente de darle visibilidad a las empresas que lo están haciendo bien. A las empresas que entienden el trabajo de la industria del software y de la industria del desarrollo informático. Que pagan buenos salarios, que entienden bien los cargos, que no piden unicornios, etc. Las empresas tienen un montón de herramientas y muchas de estas herramientas tienen que ver también con poder darle más visibilidad a los profesionales. Y es que el consumir una oferta de empleo no sea solamente leer un aviso clasificado como el que contarías en un periódico. Sino que en realidad es la puerta de entrada hacia la cultura de una empresa. Hacia los valores y la ética de una empresa. Justo hoy día acabamos de lanzar también en Groundboard y está disponible gratuitamente para todo el público. Un test de alineamiento cultural que permite que cada una de las personas pueda encontrar cuál es su cultura de trabajo ideal. Y con eso queremos seguir reforzando el nivel y la profundidad de conexión que podemos hacer con las empresas. Y especialmente con el tipo de empresas que tengan una cultura que calce con el perfil de cada uno de ustedes. Así que la invitación está hecha. Nosotros estamos muy contentos de poder colaborar con Software Guru mutuamente. Ambos tenemos una vocación muy fuerte de estar atendiendo a la comunidad tecnológica. De estar apoyando las cosas que hacen los emprendedores, los desarrolladores, las personas que están metidas en software en Latinoamérica y en el mundo. Así que está la invitación totalmente hecha tanto a las empresas que son parte de Best Place to Code y las empresas que son parte de la red de Software Guru a usar Groundboard. Hay un beneficio que está disponible para las empresas para que puedan publicar sus empleos. Adicionalmente, todos los empleos remotos este año nosotros los hemos liberado y están disponibles para ser publicados de manera gratuita mientras cumplan con nuestros estándares. Y también para los profesionales es 100% gratis. Sabemos que hay algunos lugares donde a los profesionales se les cobra por encontrar trabajo o porque les filtran el trabajo. No más en Groundboard es 100% gratis y siempre va a ser 100% gratis para los profesionales. Y los empleos ya vienen filtrados porque nosotros nos aseguramos de que solamente pasen empleos de buena calidad. Así que la invitación está hecha. Vamos a estar muy contentos de que usen la plataforma, de que encuentren empleos y por supuesto que nos puedan mandar todo el feedback, todos los comentarios, todas las opiniones que ustedes tengan, tanto a nosotros directamente como también a través de Software Guru. Como contaba Pedro, vamos a estar integrados justamente como la bolsa de trabajo de Software Guru. Estamos muy orgullosos de eso y muy contentos de eso y con muchas ganas de seguir trabajando juntos. Así que, Pedro, muchas gracias por el espacio. Muy contento de poder ser parte del lanzamiento de este evento. Y nada, los dejo para que puedan seguir. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Y cualquier comentario, cualquier cosa, siempre bienvenido. ¡Hola! Gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. ¡Exacto! ¡Gracias!